En primer lugar, buenos días. Como ha comentado Antonio, yo voy a hablaros de la iniciativa del programa Activa Startups desde un punto de vista más teórico, dando unas pinceladas sobre los datos más importantes en relación a este programa. Bueno, empezamos por comentar un poco lo que ha dicho Antonio. Activa Startups es un programa impulsado y financiado a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno de España, dentro de lo que veis en pantalla, dentro del programa de capacidades para el crecimiento de la PYME, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Está gestionado por la EOI, por la Escuela de Organización Industrial. Y en este caso, en la convocatoria de Andalucía, hemos colaborado con la Junta de Andalucía. Como os he comentado, voy a ir resolviendo algunos temas relativos a este programa. En primer lugar, ¿en qué consiste? Antonio también ha mencionado que es un programa de innovación abierta y esto es básicamente la palabra clave relativa a este programa. La innovación abierta lo que va a permitir es que las empresas y las startups resuelvan un reto que va a fomentar, por una parte, que las empresas participantes mejoren su competitividad y, por otra parte, que las startups tengan ese impulso que necesitan para crecer. ¿Cómo se va a desarrollar el programa Activa Startups? Se va a desarrollar a través de la resolución de retos. La empresa y las startups tienen que identificar un reto que debe formularse y que debe resolverse. Entonces, el programa Activa Startups consiste básicamente en resolver este reto. Las características que tiene que tener este reto, así a grosso modo, tiene que ser relevante para el negocio, tiene que ser susceptible de innovación, tiene que contemplar el qué, tiene que motivar a participar y tiene que incluir las palabras clave que ayuden a orientar las soluciones que se están buscando. El programa Activa Startups responde a un triple objetivo. En primer lugar, impulsar la innovación de pymes y startups. En segundo lugar, favorecer la digitalización de las pymes mediante la innovación colaborativa y, en tercer lugar, apoyar al ecosistema de startups español. ¿Cuáles son los sectores de la convocatoria de Andalucía que son susceptibles de recibir estas ayudas? Bueno, pues cualquier sector de actividad, salvo las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura y las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿cómo se gestiona este programa? Bueno, pues lo más importante de esta diapositiva es el importe. La intensidad de la ayuda será del 100% del importe bruto de los costes subvencionables hasta el importe máximo de 40.000 euros por empresa. La convocatoria de Andalucía está prevista que se publique en la primera semana de noviembre. Así que, como bien ha dicho Antonio, os animamos a que lo solicitéis. Es un programa dirigido, por un lado, a pymes de Andalucía que vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el asesoramiento y apoyo de una startup. Los proyectos de innovación abierta tienen que ser en materia de transformación digital, de desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes o de transformación hacia una economía baja en carbono a través de la incorporación de la economía circular. ¿De acuerdo? En el modelo de negocio. La innovación abierta. Lo que va a permitir es que empresas trabajen con startups y al tener una cooperación externa va a fomentar y enriquecer esta colaboración. Diapositiva importante. Los requisitos de los participantes. Por un lado, pymes. Tener la condición de pymes. Que el centro de trabajo esté en Andalucía. Estar al corriente de las obligaciones con la agencia tributaria y la seguridad social. Respeto al principio de no causar un perjuicio significativo, conforme a lo previsto en el plan de recuperación. Proponer un reto de innovación, que es lo que comentaba antes. Y tener un compromiso previo de alguna startup. Y en el caso de que no se tenga ese compromiso, hay que aportar una declaración responsable de que sí que se va a tener ese compromiso posteriormente con la startup. Y luego, en cuanto a requisitos de las startups, simple y llanamente lo que determina la propia definición de startup. Empresas de reciente creación. Cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura. Salvo los casos de empresas de biotecnología, energía o industria, que en vez de cinco años serán siete años el requisito para tener la definición de startups. Los pasos a seguir por las empresas solicitantes. Muy sencillos. En primer lugar, la memoria que comentaba antes. Una memoria descriptiva con la propuesta de reto de innovación abierta que se va a llevar a cabo por la empresa y la startup. En segundo lugar, el documento previo de compromiso por parte de una startup, que también lo comentaba antes. En el caso de no existir este compromiso, la declaración responsable de que se va a tener posteriormente. También hay que tener en cuenta que hay que solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes startups. ¿Vale? Con carácter previo a la contratación de la startup definitiva. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, las solicitudes se tendrán que dirigir a un formulario que está habilitado en la sede electrónica de la EOI. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a valorar las candidaturas? Bueno, pues a través de un procedimiento de concurrencia competitiva. Y se van a valorar los siguientes requisitos, ¿no? Que también lo comentaba antes. La memoria descrita del proyecto y el documento de participación, de compromiso de participación en su caso. Que es lo que comentaba antes, que si no existe, pues la declaración responsable de que se va a tener ese compromiso posterior. ¿De acuerdo? Resultarán beneficiarias 90 pymes de Andalucía. En concreto, con un presupuesto máximo de 3.600.000 euros. Los criterios de valoración son esos que veis en pantalla. Valoración del reto, el grado de innovación, los recursos humanos o materiales que habéis empleado y también el impacto socioeconómico y medioambiental que va a tener la resolución de ese reto. El proceso de creación de la solución. Esto lo voy a especificar un poquito más adelante con una diapositiva más clara. Pero a modo introducción está la identificación del reto. Luego la solicitud que se hará en un mes. Y luego el periodo subvencionable del programa activa Startups que será de ocho meses. El programa financia los gastos de la PyME para contratar a la startup para la resolución del reto de innovación abierta. Pero no serán gastos subvencionables los gastos financieros ni amortizaciones. Y tampoco cualquier tipo de impuesto. ¿Vale? Salvo cuando no sea susceptible de recuperación por el beneficiario. Esto es lo que he comentado hace nada. El periodo subvencionable es de ocho meses. Entonces la actividad tendrá que estar comprendida en esos ocho meses. La justificación y pago de las ayudas. Aquí como veis se ve de manera más clara todo el tema del tiempo en el programa activa Startups. La solicitud un mes. Desde que se publique la convocatoria a principios de noviembre. Tenéis la sede electrónica habilitada de la Fundación EOI para hacer la solicitud durante un mes. Luego la ejecución del programa dura ocho meses como máximo. Después de estos ocho meses hay un mes y medio de justificación. Que es un periodo en el que se tendrá que presentar la memoria técnica, la memoria económica, la documentación. Básicamente de que acredite todo lo que habéis estado trabajando. Luego habrá una revisión por parte de la EOI. Y luego un pago por transferencia bancaria. Que es el último paso. Y bueno, para más información tenéis nuestra web. Y para dudas también comparto este correo activastartups.eoi.es Para todas las dudas que también mi compañera Teresa va a estar respondiendo hoy a través del chat. Y nada, agradeceros vuestra participación en el programa. ¡Suscríbete al canal!